Yo tenía una cuenta de tuit que se llamaba donde escribía ciertas frases Lo que vimos hoy fue bastante nítido Se agrega una frase ajena a mi ideología en una situación completamente diferente al uso que yo le di cuando yo dije yo voy a seguir caminando en mi cuenta de Twitter expliqué que hubo una situación se representa una situación completamente diferente lo cual garantiza que han estado en el hurto de archivos, de audio y demás si no, no podrían tergiversar roles y situaciones Pero yo no espero otra cosa de quienes defienden genocidas Los verdaderos defensores de genocidas siempre van a estar dispuestos a todo ¡Gracias!